La verdad concreta del programa La Meda de Bien Común Y como habíamos prometido ya estamos en conexión Con la compañera Nilce Zamudio Que es del comedor Padre Pepe de la Sierra Que está en la 21-24 En la Villa 21-24 Nilce, ¿nos escuchás? Hola, buenos días Lucas, sí te escucho Ah, qué bueno Se te escucha muy bien también a vos Nilce, contanos ¿Cómo fue lo del viernes? Estuviste en un escribano Y un legislador que les dio Al comedor, a vos a nivel personal Les dio parte de su salario Contanos, para los que No saben de eso Contanos cómo fue eso Que recibieron donación de un legislador Y cómo fue la jornada Ahí en la escribanía Bueno, fuimos a la escribanía para firmar El acta Y la verdad que nos sorprendió porque es la primera vez Que un legislador dona parte de su sueldo Para un bien común Digamos Sí Y bueno En el comedor Esta plata va a ser destinada a comprar Aberturas Porque estamos haciendo un anexo Bien Ya que necesitamos separar O sea, en el comedor en donde estamos Trabajamos con personas enfermas Sí Y tenemos un espacio donde están las caminadoras Bicicletas Y demás donde Hacen actividad física Sí Y con los niños se complica un poco Porque se cuelgan de las máquinas Que quieren usarlas Que se yo Claro Son peligrosos Entonces necesitamos hacer un anexo Para separar los chicos de los grandes Y estamos construyendo Y justo estamos en la parte de las aberturas Y bueno, nos viene esta plata de maravillas Bien ¿Habías ido alguna vez a una escribanía? No, la verdad que no, nunca La primera vez Y fuiste acompañada Porque vi una foto Está el padre Gastón Sí, fue también el padre Gastón Que ellos recibieron también donación de Gustavo Para la escuela de música Qué bueno La escuela de música también está en la 21 En la 21-24 En la iglesia Nuestra Señora de Cacupé Sí Y bueno, la plata fue destinada ahí también Así que bueno, cuando nos leyó el acto Tengo entendido que va a ser destinada a la compra De algunos instrumentos Y bueno, gastos generales Salidas y demás Qué bueno, Nince Qué buena tarea que hace la iglesia Cacupé Para los oyentes que por ahí no se ubican Fue la iglesia donde el padre Pepe y Paola Se hizo muy conocido Después fue a Santiago del Estero Ahora está en San Martín, en la Cárcoba Y sigue la tarea el padre Charles Padre Toto, además de padre Gastón Padre Toto, sí Que hace poco recibí el premio de Ciudadna Ilustre Así que una alegría Y Nilce, contanos un poco de vos Para aquellos que no conocemos Sabemos, yo sé que venís de Paraguay ¿Y hace cuánto estás en el comedor? Porque yo te conozco hace años Pero nunca te pregunté de cuándo estás en el comedor Estoy en el comedor hace 15 años Muchísimo tiempo, 15 años en el comedor, mirá Conocí a Mirna Florentín Que ella es la posfundadora, digamos, del comedor Pues empezamos a trabajar juntas Y bueno, pateando la villa y qué sé yo Empapándonos un poco de la realidad Empezamos a militar ahí Siempre a través de la iglesia, ¿no? De la Cacupé Sí, empezamos O sea que el padre Pepe cuando vino Nos enseñó un montón de cosas, digamos De cuanto a bien por el prójimo Y fue ahí que, bueno Empezamos con este proyecto Teníamos un comedor comunitario Con raciones convencionales, digamos Para personas sanas Y un día aparece un señor Y dice que hacía días que no había comido Porque no podía comer la comida convencional Porque era hipertenso, diabético Y bueno, fue ahí que dijimos No, algo hay que hacer por esta gente Y bueno, hablamos del gobierno de la ciudad En las salitas Y ver, empezar así a Con donaciones a cocinar para ellos Comida especial que sea hiposódica Bajo en graso Bien Y bueno, después nos abrimos de ese No es que nos abrimos Si no, fuimos por la asociación Crecieron más Crecimos más Y bueno, pudimos obtener las raciones Para las personas enfermas Y hoy son Más de 350 Los beneficiarios Casi 400 Que comen en el comedor Y son todos derivados Del CESAC 35 y 8 Hoy en los hospitales ahí cerca El PEN, el ARGERIC Claro Que van con su certificado Y lo incluimos en la lista Y empiezan a retirar su comida Damos el desayuno El almuerzo La merienda Y la cena Están cubiertos Digamos en cuanto a la alimentación Y hacen actividad física Una vez por semana Tienen Cerlas sobre alimentación saludable Con los médicos Del CESAC 35 Y tienen su control ahí De peso Y de Que de diabetes Así que están controlados También tenemos niños Que están Algunos son También hipertensos Y otros Que están con sobrepeso Que también trabajamos con ellos Que buen trabajo Nince Estamos conversando con Nince Zamudio Desde el comedor De Padre Pepe de la Sierra Que está en la 21-24 La calle sobre La que está el comedor ¿Cómo se llama Nince? La calle es Luna 1913 Está entre Cepita y Luján Si, ahí enfrente De la planta de La Nación, ¿no? Si En el diario de La Nación En la esquina Si, si, si Y también sé que el comedor Ha crecido Porque Tiene una peluquería ¿Puede ser? Empezamos con un proyecto Ya de A fines del año pasado Con un proyecto De peluquería Para Trabajar Con las Mujeres Que Pasan violencia doméstica Sí Este Para Trabajar un poco La autoestima Digamos Que eso ayudó mucho A las mujeres Y bueno Y ahí Ir hablando el tema Entre mateadas Y peluquerías Y manicura Y demás Sí A ver si podemos abordar Un poco más Ese tema Que es tan delicado Y complejo Dentro de La Villa 21 Claro Así que empezamos con eso Y ahora Estamos Estamos Haciéndolo Los sábados Sí Que yo No trabajo Y bueno Está Está encaminado Digamos Qué lindo Qué lindo Que las mujeres De la Villa Pueden ir a peluquería Y arreglarse Sentirse mucho mejor Ayuda mucho Ellas mismas Lo notás eso Hay un cambio importante Hay un cambio importante En la autoestima Y bueno Y bueno Y uno trata De entrar en ese tema Tan delicado Desde ahí Desde el mate La autoestima Y bueno Que no están solas ¿No? El trabajo de usted En comunidad Es muy profundo Sí 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 Y Nince ¿Cómo fue que Hace 15 años atrás Vos llegaste al comedor O llegaste a conocerla A Mirna Florentini Y a empezar a organizarte Con ella ¿Qué es lo que Vos ves Sentís que te motorizó A eso? Porque vos podrías Dedicarte Como le pasa a muchas personas A dedicarse a temas personal A su propia familia Y quizás no prestarle Tanta atención A lo que pasa En el barrio En la comunidad ¿Qué es lo que Llegó a vos Ser parte de este comedor Y hacer esta tarea Tan solidaria Tan importante Y haber participado En el grupo juvenil Del Padre Pepe Cuando fue a la Villa 21-24 Convocó a todos los jóvenes En ese entonces Yo era joven Convocó a todos los jóvenes Y Trabajó Un grupo juvenil Había grupos exploradores Misioneros jóvenes Que fuimos a misionar En Santiago del Estero Y fue ahí Que empecé Digamos Con Con esta Como decirte Con el trabajo Comunitario ¿Y en Paraguay Donde naciste Ese trabajo ¿Lo habías escuchado? ¿Habías tenido experiencia? ¿O en tu familia Había en el barrio Donde naciste? No, no, no En el lugar donde nací En el campo ¿Dónde naciste? ¿En qué localidad de Paraguay? En Paraguay Se llama A ver ¿Cómo te voy a decir? San Luis Un lugar muy lejano Lejos de Asunción Decirle un guaraní ¿Cómo es? No, es así Se llama San Luis ¿San Luis se llama? Ah, mirá Tiene un nombre español Tiene un nombre español Y No, ahí no había Igual Porque vine muy Muy joven de allá Igual Igual No pierde el guaraní Siempre ahí en el comedor Se habla mucho Siempre Se habla mucho En guaraní Los chistes Son en guaraní Así que bueno Los que no saben guaraní Se quedan mirando Papando Monca Sí, es verdad Me ha pasado algunas veces Sí, sí, sí Y bueno Entonces con el padre Pepe A la cabeza Fue Fue Todo novedad ¿No? Y ya Ya de ahí hace 15 años No parás Mirá No Justo 15 años Vos sabés que el sábado En la Alameda Se festejó Los 15 años En la Alameda El comedor comunitario Después fue asamblea Y cooperativa de trabajadores Tiene Sí, sí Y también cumplimos 15 años Ay, mirá que lindo Sí Bueno, felicidades Bueno, gracias Fue el sábado el festejo Pero la Alameda nació En realidad el 8 de junio Fue el jueves Pero lo celebramos el sábado El sábado Ah, sí Sí, el sábado tuvimos la celebración Así que Qué lindo Después mando fotos Después mando fotos Después mando fotos Una lástima que no pudieron venir Van a venir cuando festejemos En otro momento Así que Sí, sí, seguro Ni lo dudes Inés, ¿y el comedor Desde cuándo Desde cuándo El comedor que está en luna ¿Desde cuándo está? ¿Te acordás? ¿En qué año? Ajá No, no te acordás Porque La verdad que no Pero hace como 6 años Más o menos Bien Aproximadamente Pero la verdad que no recuerdo Y está abierto ¿Qué días Y en qué horario? De lunes a sábado Desde las 6 de la mañana Hasta calcularles 6 de la tarde Ah, muy temprano En la mañana Sí, sí, sí Muy temprano Empiezan a cocinar Bien Bien, muy bien ¿Y qué tienen proyectado? En qué Además de este trabajo Que vos contabas Las aberturas y demás Que es donde van a ir fondos A partir del salario De Gustavo ¿En qué otras cosas Están trabajando? ¿Qué les queda para el año? ¿Qué nos podés contar? Sí También empezamos Con celiaquía Hace poco Que no cocinamos Porque no estamos capacitados O sea, las cocineras No están capacitadas Y entonces Estamos dando Un bolsón De alimentos secos Para Apto para celíacos Qué bueno eso Estamos Con eso ahora Para integrar Tenemos más personas Que necesita Y bueno Cuando terminemos La construcción En el anexo Bueno Ver que podemos Trabajar ahí Exclusivamente Con niños Bien Bien, bien Sí Esos son los proyectos Para este año Y bueno Dios quiera Que salga todo ¿No? Sabés que El programa Tiene que ir Ya por otros entrevistados Pero antes De despedirte Ojalá puedan participar De una actividad Que vamos a hacer En la Plaza Constitución El 9 de Julio El 9 de Julio Ah, buenísimo Ahora me lo ajeno Lo vamos a hacer En frente De la Iglesia de Constitución Y vamos a dar de comer A la gente Que no tiene para comer Ah, buenísimo Qué lindo Y queremos sumarlo A ustedes Al comedor Que vengan Vamos a necesitar Muchos bancos Y mesas Y ustedes están cerca Más o menos cerca Porque el comedor De la Alameda Está en Parque Avellaneda Mucho más lejos Y Los compañeros Viste que nosotros Estamos trabajando Electoralmente Con Guillermo Moreno Que tiene su agrupación Y él Se le ocurrió Esta idea De mostrar el hambre Que hay en la ciudad De Buenos Aires El 9 de Julio Y da gratis A toda la gente excluida A gente pobre De la zona Y reflejar eso También en los medios Y bueno También va Va de parte nuestra La invitación Para el comedor Y para la Iglesia de Cacupé Y para ustedes Mirá, qué bueno Buenísimo Lo vamos a hacer Al mediodía Del domingo 9 de Julio Bueno, dale Vamos a ir hablando Dale, te dejo ese compromiso Trabajalo Hablalo con Con el Padre Toto Charly Con Mirna A ver si Si vienen Bueno, dale Buenísimo Muchísimas gracias Te mando un abrazo Y saludos a Gustavo Gracias Y gracias nuevamente Gracias, Nince Bueno, Nince Zamudio De la 21-24 Una de las villas Más grandes De la ciudad de Buenos Aires Que está en la zona De Barracas Ahí muy cerca Al lado de Rachuelo Así que Una alegría Hablar con ella Y vamos Y vamos